El libro Mercados Radicales, cuyo subtítulo es ¿Cómo subvertir el capitalismo y la democracia para una sociedad justa? Título provocador, complejo, que nos va a explicar su autor en qué consiste. Y los comentaristas harán los alcances necesarios. Quiero agradecerle a Paula Muñoz, que ha propiciado que el departamento haga la presentación de este libro. Y nosotros en la Universidad del Pacífico nos resulta siempre muy grato ser un espacio de discusión y de intercambio intelectual. Esta presentación y estos comentarios van a ser filmados y luego el video va a ser colgado en la página del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. De manera que, digamos, contemporizando con el mundo actual, las cosas comienzan a verse más por internet que presencialmente. Pero yo, en lo personal, disfruto mucho más en lo presencial. Gracias a todos por estar aquí y especialmente a los comentaristas y a Paula para organizar esto. Voy a tratar de hablar en castellano, no es mi lengua materna, pero quizás va a funcionar. Este libro es junto con Eric Posner y se publicó hace un año, más o menos, en Estados Unidos, pero va a publicarse solo mañana aquí en Español. Y Eric Posner es profesor de Derecho a la Universidad de Chicago y es muy enfocado en cosas de política pública muy detallada. Y este libro tiene unos propósitos detallados, pero yo quiero hoy hablar un poco más de la visión más grande de este libro, porque tengo solo unos minutos. Y para esto, quiero que vienen ustedes conmigo en una gira de la imaginación hasta una ciudad imaginativa que se llama Marketopia. Pues en Marketopia la cosa diferente es que toda la propiedad privada, los aeroplanes, la tierra, las camionetas, todo así, están en cada momento en una subasta pública y la highest bidder puede en cada momento tener la propiedad si pasa dos condiciones. La primera es que tiene que pagar esta highest bid a un tesorio público cada mes. Y segunda, tiene que dar la propiedad a cualquier persona viene y paga más que la propiedad tario actual. Y este principio no aplica a las cosas muy personales como las mascotas o family heirlooms, cosas así. Pero sí aplica a las decisiones que son típicamente más públicas, como quién va a gobernar Marketopia, dónde están los parques, cosas así. Pero el principio es un poco diferente aquí. No va al highest bidder, pero cada ciudadano entra un precio y para diferentes opciones, como el parque en un parque en otra parte de la ciudad, y la opción con la más total en bids va a ganar. Y el valor que viene de todas estas subastas retorna al pueblo en una manera legal, como un ingreso básico universal o para fundar a los bienes públicos. como se hace con el ingreso de petróleo en Alaska y Noruega. Ok, pues esta visión quizás parece al primero como la versión más extrema de un mercado libre, casa que incluso Adam Smith no podría soñar con un fiebre. Pero porque en nuestro mundo, que personas dicen es muy de mercado libre, la verdad es que no hay precio en la gran mayoría de activos. Este edificio aquí, si quiere comprarlo y convertirlo en un startup, espacio o cosas así, la Universidad del Pacífico va a poner un precio muy alto cuando sabe que tiene usted algo muy valoroso que hacer con esto y va a haber como años de negociaciones y incluso si hay una negociación que hace sentido, hay gran probabilidad que no va a funcionar y después de muchos años de gastos para negociaciones y todo así. Pero en Mercatopia, todos los activos, toda la tierra está en cada momento disponible a comprar para un nuevo uso más eficiente que lo actual. Quizás este parece interesante, provocatoria, dice algo sobre la economía actual, que es un poco diferente que parece, pero no parece a la mayoría de personas atractivo o bueno, porque en este mundo los ricos van a comprar todo y dominar a todo, porque van a poder bid más que los otros, ¿no? Pero tienes que pensar, ¿qué es un rico? ¿Quién somos los ricos? Son personas con mucha riqueza. ¿Y en qué consiste la riqueza? En tierra, en negocios, en camiones, en las cosas exactamente que no pertenece a ninguna persona privada en este mundo. Todos estos tipos de cosas pertenecen igualmente a toda la ciudad en Mercatopia. Y pues, la verdad es que Mercatopia realiza los principios de propiedad común mucho más totalmente que los sistemas de comunismo que crea este tipo aquí, en el mundo verdadero, donde se resultaban en un control más fuerte por un pequeño grupo burocrático que había dentro del capitalismo. Pues, esto es un paradoxo, ¿no? ¿Cómo es posible tener un sistema que es más socialista a Karl Marx y más de libre mercado que Adam Smith? Pues, ¿este parece un paradoxo a nosotros actualmente? Pero la verdad es que al fin del siglo XIX, la verdad es que la gran mayoría de economistas políticas, los fundadores de la revolución marginal que transformó la economía, como Leon Walras, William Stanley Jevons, ellos creen no solo que es posible tener el libre mercado y socialismo al mismo momento, pero que es necesario, que no es posible tener un libre mercado sin la propiedad común, y no es posible tener de veras la propiedad común sin un libre mercado. Y esta idea fue más conocida en relación a una persona aquí. Pues, ¿hay una persona aquí que puede reconocer a este tipo que no ha leído el libro? ¿Alguien? ¿Cuántos reconocieron al tipo a la derecha aquí? La mayoría. ¿Y él? Sí. Pero este tipo vendió tres veces los libros que estos dos combinados. Y fue el autor con las más ventas en el idioma inglés por 30 años, excepto por el Biblio. Un poco menos que Dios. Y él fue la inspiración al movimiento progresivo en Estados Unidos. Y uno de los cientistas sociales más influentes de todo el tiempo. Pero sus ideas, que fue que el libre mercado funciona solo con socialismo, fue totalmente al opuesto a la debata durante el siglo XX entre capitalismo y comunismo. Su nombre fue Henry George y sus ideas se perdieron a causa de la Guerra Fría. Pero no perdieron totalmente, solo con el público. Continúan, siguieron a crecer en la academia con el trabajo de William Vickery, que recibió el premio Nobel para fundar la área de diseño de mecanismos en economía. Y William Vickery fue un tipo poco social, muy privado. Pero cuando ganó el premio Nobel en 1996, dijo, finalmente tengo mi momento para traer estas ideas a un público más grande y mostrar que pueden resolver muchos de los problemas de desigualdad y desarrollo. Y se murió dos días después. Pero el intento de este libro es de revivir sus ideas y usarlas para luchar contra la ola de populismo que en este momento viene al mundo. Pues hay cinco ideas que promovemos para realizar esta visión. Y la primera fue originalmente, no una idea de Vickery exactamente, pero de un otro economista que se llama Arnold Harberger. Pues Arnold Harberger fue economista de la Universidad de Chicago y en un momento se volvió un poco infamoso porque tenía una misión a Chile que eventualmente resultó en una cooperación con la dictadura de Pinochet. Pero él estaba muchos años antes en Chile a causa de su esposa. Fue el origen de la relación. Y en 1962, bajo el gobierno democrático cristiano, él estaba pensando cómo diseñar un sistema de impuestos que puede funcionar con oficiales y gestionadores un poco corruptos. Y esta idea redescubrimos yo y Anthony Zeng, que es un estudiante a la Universidad de Stanford. Y voy a leer el español original que usó Harberger para describir este sistema. Dijo, Si tienen que hacer una base para impuestos, usen criterios que determinan el valor económico verdadero. La solución que ofrece la economista es simple y directa. Permite a la propietaria declarar el valor sumisma, publicarlos y obligar a la propietaria a vender su propiedad a cualquier persona dispuesta a pagar el valor declarado. El sistema es simple y crea incentivos, incluso más allá que los que ya existen en el mercado, para que los activos se empleen en sus usos más productivos económicamente. Esta idea que en inglés se llama Common Property Self-Assess Tax, en español es impuesta autovaluado de propiedad común. Y la idea aquí es que es posible poner un impuesto muy alto, que confisca la gran mayoría de propiedad, pero que aumenta y no disminuye la eficiencia y la flexibilidad del mercado. Voy a mostrar un ejemplo. Aquí es un dibujo del espectro electromagnético en Estados Unidos. Y puede ser que hay muchas porciones muy pequeñitas que se usan los radios, las televisiones de broadcast. Pero la mayoría de personas no usan este tipo de cosas. Ahora, la gran mayoría usan el internet, wifi, cosas así. Pues, ahí tiene que haber un proceso de convertir este espectro a usos nuevos. Pero el problema es que si una persona quiere comprar una de estas licencias, tiene que negociar con millones de personas. Pero en este sistema, si hay una estación de radio, como el Q91.5, y tiene esta área rojada aquí, va a tener que poner un precio en esto, quizás de 20 millones de dólares. Y puede cambiar este precio a cualquier momento, quizás a 30 millones. Pero va a tener que pagar un impuesto sobre este valor, quizás de 7%, que va a resultar en 1.75 millones de dólares. Pero, del perspectivo de una nueva empresa, como Verizon o cosas así, el beneficio es que va a haber un precio en todas las partes. Y esta empresa va a ver que esta área es muy caro, esta área es muy caro, y pues va a comprar esto y pagar 82.3 millones de dólares para comprar estos. Y después, puede empaquetar en cualquier manera que quiera. Pues esta área, que es muy valorosa a ellos, van a cambiar el valor a un billón de dólares. Y esta área, que no importa a ellos, van a separar y reponer en el mercado para un precio más bajo, como 5 millones de dólares. Y este desarrollo de los valores va a pagar mucho al público, porque 7% de esto cada año va al tesorio público. Y pues, cuando desarrollan los valores a causa de esta flexibilidad, todos los ciudadanos van a ganar. Esto es la primera idea del libro. La segunda es un nuevo sistema de votación. Y voy a ver si puedo mostrarles. Visualmente. Ok, perfecto. Pues, es un sistema donde se puede no solo poner un voto en cada tema o cada candidato. En lugar de esto, tiene unos créditos, un fondo de créditos que pueden usar en los temas que importan y que tienen conocimiento de. Bueno, pues, tiene 100 créditos y hay 10 temas aquí de prohibición de matrimonio entre personas del mismo sexo. Quizás estamos en contra de esto y ponemos un voto. requisito de verificación de antecedentes para todos los compradores de armas. Estamos en favor quizás de esto, pero es muy importante a causa de New Zealand, quizás. Y vamos a poner más votos en esto. Pero vas a ver que la sexta voto es mucho más cara que la primera. Y la idea aquí es permitir a las minorías probar que un tema es muy importante a ellos por pagar más y más para cada voto después. Y puede probar matemáticamente que este resultó en cada persona poniendo votos en proporción a su conocimiento y interés en un tema. Hay un nuevo sistema de migración también que proponemos en el libro. La idea es que el razón por qué todos los países ricos no tienen una oposición política a la migración es que la gran mayoría de beneficios de migración viene a los migrantes o a los capitalistas ricos en los países ricos. No a los trabajadores en los países ricos. Y la idea de este programa, que parece mucho a lo que tiene actualmente en Canadá, es permitir a los individuos y comunidades dar las visas directamente a migrantes y recibir quizás una porción de las remesas que ganan en el proceso de migración para dar un incentivo, un beneficio para los ciudadanos para soportar niveles de migración mucho más altos que el presente. Pues tenemos también ideas de competencia, ideas de datos, pero quizás estos son un poco menos relevantes al mundo desarrollando y pues voy a pasar estos por este momento. Pero lo que quiero terminar con es que este libro empezó como solo un libro más o menos académico. Pero en el proceso de ir y hablar de esto por todas partes del mundo, una cosa increíble ha pasado. Que es en la prensa, con los políticos, con los emprendedores y con el público más grande, un nivel de energía increíble pertenece a estas ideas ha crecido. Pues yo fui una de las 50 personas más influentes de 2018 según Bloomberg Businessweek y una de las 25 determinando el futuro de tecnología, según Wired y uno de los mejores libros del año, según la economista. Y casi 100 empresas han emergido usando estas tecnologías y ideas para todos los tipos de cosas. Y aquí es una foto de yo en la Cámara del Parlamento Europeo con un miembro socialista del Parlamento Europeo fundando el primer sindicato de datos europeo. Y he convocado como 100 audiencias con el público sobre estos temas. No tengo tiempo para hablar de qué ha pasado con las ideas que han resultado en una filosofía más grande social sobre la identidad y un replacimiento para las corporaciones y los estados. Pero las ideas también han crecido mucho durante este proceso de conversaciones con el público. Pero finalmente está resultado en un tipo de movimiento social que se llama Radical Exchange. Y Radical Exchange tiene muchas diferentes áreas. Uno de ideas de investigación para crecer más estas ideas. Un área de emprendimiento y tecnología. Y este es un dibujo del desarrollo de estas ideas en la comunidad emprendedora. Un área de arte y comunicación. Y sí, vamos a ver. Y va a funcionar. Pues esto fue una canción cantada por las 3.000 personas al congreso más grande del blockchain del mundo unos meses antes. Y también tenemos un grupo de activismo y gobierno con ahora como 120 grupos locales por todos lados del mundo usando estas ideas para cambiar el mundo. Y el movimiento es muy diverso. La lidera de ideas de investigación no es un economista. Es una histórica de colonialismo a la Universidad de Georgetown. Y tenemos libertarios, tenemos anarcosindicalistos, tenemos tecnocratas y tenemos revolucionarios. Tenemos todos los tipos de personas participando en este movimiento. Y este viernes vamos a convocarnos en Detroit con como 500 personas. Y esta visión, muy radical, un poco quixótico, ya está realizándose. Pues aquí son unos de los símbolos de Radical Exchange en Latinoamérica. Hay un grupo en Perú aquí que quizás Guillermo va a hablar de. Un en Singapur. Aquí es una nueva versión de Monopolio, el juego, usando estas ideas. Aquí es el gobernador de California proponiendo una ley basada en las ideas del libro. La comisionera de competencia de Europa, Margarita Vestager, proponiendo una acción contra unos ingresores, sobre usando estas ideas, un simposio a la Universidad de Chicago, una empresa, Bitcoin, que está usando estas ideas para fundar nuevos tipos de open source software projects. Y la nueva lidera de Radical Exchange, que va a ser un artista dando una charla sobre estos temas. Y pues en todas partes del mundo, en muchas diferentes formas, en empresas, en ideas, con el público, este movimiento, solo ocho meses después de la publicación original, está creciendo increíblemente. Y espero que unas de las personas aquí van a ocuparse con nosotros para hacer un mundo pasando la división entre socialismo y el mercado libre. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar en la Pacífico. Gracias, Paula, por la invitación y la oportunidad y la obligación de leer el libro. Porque son esos típicos libros que uno compra y dice, lo voy a leer después. Pero la ventaja de tener que presentarlo era la obligación de tener que leerlo. Cuando terminaba de leer el libro el fin de semana, no sabía al final dónde me había quedado. Porque en cada capítulo había esta sensación de ¡Ay, aquí hay unas ideas súper interesantes! Y pues decía, no, esto es demasiado radical. Esto es, sí, está lindo como ejercicio. Entonces me pasé todo el tiempo leyendo el libro en esta sensación de ideas provocadoras demasiado extremas y volviendo a ¡No, claro! Esto es muy lógico. Y después, ¡No, esto es demasiado provocador! Y creo que ese es parte del encanto de leer el libro que nos obliga a transitar en esta disrupción de viejas ideas presentadas de una nueva manera. Claramente en el libro hay muchas ideas no solo las cinco que has presentado hay mucho más detrás pero sobre todo lo que tiene el libro es que nos obliga a revisar con el mismo instrumental con el que los economistas trabajamos nuestras propias ideas y a cuestionarlas con un lente nuevo y creo que eso es un valor que hace tiempo no veía en un libro menos de los economistas. En resumen, el libro más que vale la pena los invito a todos a que lo lean porque realmente es cuestionador interpela nos obliga a repensar cosas y a la vez nos frustra mucho porque qué mal lo estamos haciendo en un montón de cosas pudiendo hacerlo bastante mejor. Nos obliga a releer dónde estamos como consecuencia de lo mal que hacemos muchas cosas pudiendo hacerlo mejor pero a la vez nos obliga a discutir por qué sostenidamente repetimos acciones y claro hay fuerzas muy poderosas que permiten y creo que el desafío es encontrar si estas nuevas fuerzas podrían llegar a ser tan sólidas como para alterar estas viejas formas estos mecanismos que ya existen en cómo funciona la economía para movernos hacia un sistema más eficiente más productivo pero sobre todo más justo y has hablado muy poco de eso que es un tema central en el libro es cómo realmente el libro logra y presenta mecanismos que además de movernos a un equilibrio mejor nos pueden realmente dar elementos para luchar contra la desigualdad y no luchar contra la desigualdad por un precepto moral a favor de la equidad sino por lo ineficiente que es ser tan desiguales entonces creo que ahí hay un cuerpo interesante quiero decir que una de las de los aspectos ultra valiosos del libro es el recorrido por las ideas del pensamiento económico es realmente el libro hace un recorrido que como bien decía nos lleva de Adam Smith a John Stuart Mill a Karl Marx y nos pasa por Walras por George y Vickery pero también por Coase y nos obliga a poner todas estas historias de pensamiento económico en una trayectoria de debate de ideas muy refrescante hace tiempo no veía una revisión de viejas ideas puestas al servicio de los problemas actuales en un diálogo entre estos distintos aportes del pensamiento económico el viaje por las ideas económicas por los premiados economistas es un placer en este libro podemos discrepar de todas las ideas o estar totalmente de acuerdo pero el solo viaje por las ideas merece que el libro sea leído y creo que los estudiantes de economía en una universidad como esta lo van a apreciar la recuperación de las ideas de George y de Vickery es realmente un desafío para nuestros estudiantes yo creo que los chicos aquí tienen un tema valioso para recuperar ese conjunto de ideas y discutirlo que siempre lo pasamos como dos líneas en los cursos de historia del pensamiento económico pero vayamos al libro a ver las propuestas claramente el libro además de ser muy provocador nos lleva a un conjunto de propuestas que suenan hoy día mucho más posibles y sensatas que hace 20 o 30 años el tema de las subastas es un viejo tema en la economía sin embargo hoy día que desde nuestro teléfono podemos participar en cualquier subasta con muy poco costo de transacción o ninguno con acceso a infinitas cantidades de información respecto a lo que implica participar en una subasta puede traernos la opción de que la noción de que la subasta esta idea de pujar e ir diciendo realmente revelar nuestras preferencias en una subasta es un mecanismo de asignación por definición muy potente sin embargo uno se pregunta cuánto de eso es posible cuando partimos de un sistema donde los costos de transacción de participar en esa subasta de acceder a información verdadera de revelar realmente preferencias no están igualmente distribuidos en la población y creo que ahí hay un desafío para el libro y es pensar estas propuestas en un mundo en desarrollo en un mundo con brechas y desigualdades que no son solamente el acceso a la propiedad sino que definen un conjunto de costos de transacción y otras fallas de mercado que harían que esa subasta requiera unas condiciones iniciales particulares creo que ahí hay un tema interesante y una necesidad de pensar estas ideas y cómo funcionan las subastas la autovaloración los incentivos a ello en estos mercados tan desiguales no solamente en la propiedad sino en acceso a otras porciones de las condiciones mínimas para participar en una subasta una segunda idea que me parece central en el libro y que vale la pena discutir es el libro enfatiza en cada dos páginas que en realidad la propiedad privada por definición genera monopolios y entonces es un drama es un problema porque hemos caído en llevar a estos esquemas tan basados en propiedad privada que a lo largo del libro se va complejizando y no solamente la propiedad de un edificio de la tierra sino es la propiedad sobre las instituciones y es el poder que va generando esa propiedad sobre instituciones y termina en la captura del poder termina siendo una discusión sobre economía política y sobre dominio en determinados mercados y en determinadas instituciones ¿no? ¿cómo cuando ya estamos allá regresar a un estado más puro donde se puede evitar el sesgo que impone la propiedad privada es también uno de los desafíos que el libro enfrenta ¿no? la propuesta es radical y muy interesante pero no partimos de un mundo en el que podemos asignar hoy día la propiedad a este estado sino que la propiedad existe y está y ese tránsito hacia el sistema donde todos en vez de pensar en tener auto usamos alquilamos viajes como en Uber ¿no? se vuelve se vuelve un desafío y creo que en ese tránsito pensar en ese tránsito nos obliga a enfrentar de nuevo todos los temas de altos costos de transacción desigualdades en acceso a información brechas etcétera que puede ser súper interesante eliminar los comportamientos oportunistas de los actores con mecanismos que nos obliguen a comprometernos ¿no? este tema de autovalorar si yo digo que este vaso vale lo que a mí me parece y le pongo un precio de una valoración demasiado alta muero porque voy a tener que pagar impuestos sobre ese valor tan alto que le he dado si le pongo un valor muy bajo y para pagar pocos impuestos cualquiera va a venir y va a pagar más por el vaso y me lo va a quitar ¿no? entonces estos mecanismos que son súper sencillos intuitivamente abren el desafío de pensar en cuál es la ruta para llegar a ese punto partiendo de economías como las nuestras digamos capturadas con mucha propiedad con mucha desigualdad con mucha brecha con mucho costo de transacción en el camino creo que es una idea provocadora y una ruta para pensar y creo que ahí tenemos un enorme un enorme futuro para abrir discusiones que al margen de qué tan cerca de estas ideas nos lleven van a mejorar lo que tenemos hoy día y la tercera idea que quiero destacar del libro es que el libro nos revela en cada capítulo qué poco exigentes somos y cómo nos hemos conformado con situaciones actuales que son tan pobres en términos de eficiencia de productividad de insertarnos en mecanismos conducentes a una situación mejor como que este es el status quo y aquí estamos y es lo mejor que podemos hacer y lo mejor que podemos hacer es bien malo es muy muy pobre entonces esta idea de desafiar la situación actual para forzarnos a ver qué mal estamos para pensar en cómo movernos hacia una solución como la que ustedes proponen o hacia otra me parece que ya abre una oportunidad muy interesante nuestros mercados aquí están capturados tienen fuerte peso de los monopolios de los chicos y de los grandes la desigualdad genera un conjunto de capturas el espacio público está muy capturado por los intereses privados de algunos y este libro nos obliga a mirar todo eso y a decir bueno realmente la estamos haciendo bastante bastante mal creo que las ideas que propone el libro se aplican fácilmente a los nuevos negocios son muy fáciles de ver cuando pensamos en Airbnb en Uber cuando pensamos en estas aplicaciones donde todos podemos revelar fácilmente valoraciones y a partir de eso generar transacciones el libro busca mostrarnos que se aplican perfectamente igual a los viejos problemas la tierra los bienes inmobiliarios creo que ahí todavía tenemos un poco más que discutir hay que aprovechar más estos nuevos mercados para mostrar cómo es posible pero seguir discutiendo cómo en los viejos mercados en los más consolidados con más problemas monopolísticos digamos tienen un espacio que hacer en los nuevos temas el capítulo sobre data es particularmente atractivo en un mundo donde hoy día todavía regalamos nuestra data y cada vez vamos a regalarla menos y vamos a darnos cuenta y yo muchas cosas con población en situación de pobreza y claramente una de las cosas que los pobres tienen es mucha información sobre sí mismos ¿no? y los mercados las empresas los gobiernos tienen muy poca información de esa ¿no? hay una transacción que hacer potencial y todavía no encontramos cuál es el mecanismo de que esa información esa data se vuelva riqueza para esas poblaciones y permita expandir los mercados para los que no tienen esa información y los puntos de conexión todavía son esporádicos hay ahí un espacio para generar una economía de subastas bastante más interesante y claro en un país como Perú es bastante factible ¿no? en Perú tenemos por ejemplo una condición básica para ello en Perú todo el mundo tiene un documento de identidad todos somos un número ¿no? y con ese número podemos demostrar que somos nosotros y a ese número podemos agregarle toda la información posible de nosotros todavía hay más de mil millones de personas en el mundo que no tienen una ID ¿no? y entonces ahí todavía hay una condición de mínima requerida para que este tipo de iniciativas funcionen o hay países que han hecho revoluciones interesantísimas para generar estos nuevos sistemas de identificación ¿no? el India Stack el Add Hard Number que te permite no solamente poner tu identidad sino comenzar a hacer tu file de información y después decidir a quién se lo vas a dar ¿no? lo que vaya a pasar con la información asociada a esos sistemas de identidad biométrica es probablemente una de las pruebas más interesantes que las ideas de este libro va a tener ¿no? si realmente el India Stack logra que la gente pueda decidir a quién le entrega y a cambio de qué la información que acumula los distintos niveles no las capas de información que acumula va a poder ponerse a prueba mucho de lo que ustedes proponen en términos de data entonces de nuevo para los nuevos temas me parece que hay una ruta enorme de pruebas implementaciones para los viejos temas creo que todavía tenemos que discutir un poquito termino señalando un aspecto que está a lo largo del libro y que no no lo has mencionado mucho y que creo que es uno de los aportes quizá más importantes para un mercado como el peruano y es la discusión sobre desigualdad ¿no? la discusión sobre desigualdad que el libro nos trae nos lleva al terreno de lo práctico de una cosa que difícilmente logramos poner en términos prácticos aquí y es como pequeñas ganancias en equidad nos pueden permitir no solamente una sociedad más justa sino una sociedad con mecanismos que permitan mayor movilidad ¿no? y esa movilidad que puede traernos muchísima más eficiencia creo que es parte del desafío de una de una discusión me encantó al final en el libro la idea de para los que venimos del mundo de la protección social la discusión sobre ingreso básico universal que ha estado tan cuestionada en los últimos tiempos porque es muy caro aquí es totalmente financiable ¿no? y entonces eso le da un atractivo absoluto al tema porque permite además combinar esquemas nuevas formas de pensar en protección social permite combinar con ello estas nuevas tendencias en el mundo del trabajo en el cual uno va a trabajar y va a poder tributar en Estonia o en Bélgica porque voy a trabajar una semana desde mi casa aquí en Lima para una empresa en la India o en China y voy a trabajar tres meses y después dos meses no voy a trabajar porque me voy a dedicar a otra cosa y todo eso que hoy día nos cuestiona en nuestro orden básico de la protección social estatal al trabajo el trabajo estatado a una regularidad y a una estabilidad ¿no? se vuelven posibles y creo que las ideas que hay en el libro nos ayudan a pensar en ese futuro y en que ese futuro no va a ser más desigual no tiene por qué ser necesariamente más desigual sino que esas nuevas formas de relacionarnos nos van a poder traer incluso mayor equidad creo que hay ideas en este libro que sería súper bueno que nuestros colegas en la SUNAT la administración tributaria en los reguladores ¿no? de telecomunicaciones del agua ¿no? deberían deberían leer porque hay parte aquí de los problemas que ellos no logran resolver ¿no? y creo que aquí hay un aporte interesante entonces no me queda más que decirles que los invito a leer el libro el libro es un viaje muy entretenido por las ideas económicas es una crítica descarnada a lo mal que hacemos las cosas y que además muchas veces creemos que hacemos bien y que hemos logrado llevar un mecanismo eficiente de asignación a un segmento de la economía y resulta que no que no lo estamos haciendo tan bien pero además el libro trae propuestas concretas concretas que se pueden adoptar fácilmente en estos nuevos negocios en estas nuevas porciones de la economía pero que nos obligan a repensar cómo hacer cómo podríamos hacer cosas distintas con mucha audacia con mucho costo político pero también con una apertura de un debate político a los tiempos que se nos vienen el libro trae insisto un muy buen debate sobre el peso de los insostenibles niveles de desigualdad que hay en el mundo y nos trae un llamado de atención a que si no tomamos opciones distintas lo que vamos a lograr es que el 1% más rico siga siendo no el dueño de una porción importante de la riqueza del planeta sino que tenga el control de cómo vivimos y entonces creo que hay que discutir más hay que mirar las implementaciones prácticas de esto en estos nuevos mercados y hay que comenzar a probarlas en viejos mercados para que lo que salga de ahí sea justamente unos mecanismos como le gustaría a Vickrey para tener una economía más eficiente más productiva pero también más justa para todos en el planeta me gustó mucho el libro gracias me parece un libro decir que este libro es provocativo es un estima de la vida puede cambiar radicalmente la sociedad y voy a un poco hablar de 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 la reciente digamos alianza de Glenn con el movimiento blockchain y esto para explicar por qué digamos es mucho más esto revolucionario esto de lo que aparentemente parece voy a hablar un poco de la situación económica política tecnológica actual la historia reciente comienza en la crisis de 2008 la crisis de 2008 no solamente tuvo consecuencias económicas sino que ha hecho que la sociedad pierda confianza en muchas instituciones no solamente en el sistema financiero sino en general porque por ejemplo antes de la crisis de 2008 no se cuestionaba mucho la distribución del ingreso por lo menos en los Estados Unidos y ahora sí ¿por qué? porque la gente ha comenzado a pensar qué clase de capitalismo es este que el Estado ayuda a los bancos a los ejecutivos de los bancos pero no a la gente que perdió su casa no a la gente que perdió su empleo entonces esto es capitalismo entonces esta destrucción del ingreso causada por este capitalismo yo no tengo confianza en esta destrucción del ingreso pero también tuvo como repito efectos económicos menos crecimiento etcétera etcétera y ¿qué cosas hicieron los políticos? lo primero que se vino a la cabeza de los políticos bueno esto fue una falta de regulación ¿no es cierto? de que el sistema financiero no estaba adecuadamente regulado y vamos a regularlo más entonces los problemas que descontento de la gente se arreglaron por medio de programas sociales estado de bienestar de redistribución pero se ha traído problemas el capitalismo de amigos si es intacto no ha cambiado en absoluto el Estado ha crecido mucho las economías desarrolladas tienen niveles de deuda bastante peligrosos y bueno también eso nos ha llamado la atención a otro fenómeno que se llama el estatismo de amigos ¿no es cierto? luego tenemos la ola populista la ola populista va un poco más allá dice de que los problemas que tenemos del capitalismo no son simplemente problemas de medidas específicas sino que estamos comenzando a cuestionar el estatus quo el orden internacional ¿yo por qué le tengo que hacer caso a la Unión Europea si yo no los he elegido? a las Naciones Unidas ¿quién los ha elegido? el libre comercio el libre comercio favorece a China entonces ¿para qué el libre comercio? la inmigración ¿quién los ha llamado? cosas así pero ninguna de estas cosas es un paradigma nuevo en realidad no son estas nuevas políticas no creo que tenga mucha traiga mucho cambio lo que sí traen es una política tóxica inestabilidad polarización entonces mientras que los políticos no ofrecen cambios reales hay una revolución silenciosa en curso ¿se acuerdan de que les dije que la crisis de 2008 trajo una crisis de confianza bueno el sistema financiero justamente se basa en confianza entonces si yo quiero crear un nuevo sistema financiero tendría que haber una forma de crear confianza ¿no es cierto? entonces el blockchain justamente es una tecnología que te permite crear confianza a partir sin necesidad de autoridad sin necesidad de esto de algo físico ¿cómo así? de que el blockchain es básicamente una base de datos distribuida nadie la controla descentralizada no estaba en un lugar específico pero todo el mundo puede dar fe de que los datos contenidos en esa base de datos son auténticos nadie los puede alterar entonces esa es la la contribución más importante del bitcoin que fue creado justamente a raíz de la crisis del 2008 y pero el blockchain no solamente es una base de datos sino también contienen una cosa que se llama contratos inteligentes ¿qué cosas son los contratos inteligentes? que esa base de datos contiene instrucciones que da respuestas acciones etcétera etcétera a partir de cada vez que se añade un registro a la base de datos entonces si nos damos cuenta las instituciones son algo parecido ¿no? las instituciones son formas de interactuar entre los individuos reglas y el blockchain hace esto posible básicamente eso entonces hay proyectos que están comenzando a explorar las implicancias del blockchain para nuevas instituciones económicas y políticas ya no solamente instituciones financieras entonces por ejemplo tenemos el proyecto de Santiago Siri llamado democracia que quiere que el sistema político mundial se base exclusivamente en democracia directa que la política funcione como likes de Facebook básicamente y hay incluso otros otros tecnólogos si así lo podríamos llamar que quiere que reemplacen a los políticos por bots de inteligencia artificial pero yo creo que el avance más importante no sé si más importante creo que igualmente importante es la invención de la organización autónoma descentralizada justamente basada en blockchain y contratos inteligentes como que cosa es esto esto es básicamente corporaciones sin ejecutivos empresas sin personal o gobiernos sin autoridades municipalidades sin alcaldes de gobiernos regionales sin gobernadores una cosa así sin embargo estos proyectos tal como están tienen pocas probabilidades de funcionar estos avances son tecnologías sin software y por qué porque no podemos usar cualquier tipo de reglas para que esto funcione hay algo en economía que llamamos que llamamos optimalidad y equilibrio y también agregación entonces disculpe las palabras técnicas pero son la parte de la economía por ejemplo que están en el teorema del bienestar que nos dice qué sistema tiene probabilidad de funcionar libre mercado la planificador central esas cosas por ejemplo entonces esta teoría la parte de la teoría económica que nos permite estudiar las reglas de las instituciones se llama diseño de mecanismos ha sido utilizado intensivamente por los gigantes de la tecnología a pesar de que casi todo el crédito se lo lleva el big data y la inteligencia artificial pero no el diseño de mecanismos también ha jugado un papel importante en el éxito de estas empresas lo malo de estas tecnologías es que están centralizadas están en poder de un grupo pequeño de una persona en particular y por eso es que vemos ahora problemas en facebook en el manejo de datos de google de amazon etc entonces el diseño de mecanismos nos da el software para todas esas innovaciones traídas por el blockchain entonces vemos aquí comenzamos a entender la trascendencia de este libro cierto nos hace pensar en las medidas de política basadas en mecanismos y esto digamos empalma muy bien con la tecnología blockchain bueno pero obviamente los mecanismos se pueden utilizar con otras con cualquier tipo de organizaciones las existentes las pasadas incluso estos mecanismos sin tecnología los mecanismos en realidad se usan desde el inicio de la historia desde la época de los griegos de los romanos historiadores económicos que justamente estudian el diseño de mecanismos desde una perspectiva histórica bueno entonces tenemos la votación cuadrática la votación cuadrática lo que cuestiona es la regla de la mayoría como bien saben como esto explica en el libro ahora nos debemos preguntar ¿por qué tenemos democracia representativa? bueno una razón puede ser porque no es práctico no pedir la opinión del público para cada cuestión de política que aparezca pero la otra razón es que la regla de la mayoría no funciona muy bien da resultados inconsistentes un día preguntas una cosa a la población te dice haz esto otro día le pregunto a la igualdad o también esto depende del orden de las preguntas es lo que se llama el teorema de la imposibilidad de arroz entonces la votación cuadrática resuelve muchos de estos problemas entonces esto ¿qué cosa nos dice? oye de repente esto ya necesitamos tanto la democracia representativa usamos más la democracia directa esas cosas para pensar obviamente que esto tiene otras aplicaciones en el sector privado como sabemos en las encuestas no funcionan muy bien el otro gran aporte del libro es la propiedad común parcial ahora esto suena un poco digamos atemorizante acabar con la propiedad privada repartir todo, impuestos pero en realidad no lo es ¿por qué? porque se refiere solamente a aquella propiedad que contiene elementos de bien común lo que usualmente llamamos rentas por ejemplo recursos naturales terrenos en ciudades ¿por qué? como así por ejemplo los recursos naturales los minerales, por ejemplo el oro el cobre no lo produce el ser humano se lo produce el planeta entonces ¿por qué digamos el valor del oro se lo tenemos que dar a una persona? no tiene sentido bueno, se lo devolvemos al planeta se lo devolvemos a todos igualmente bueno, puede ser no se sabe es una pregunta abierta pero también existe otra cosa que también es renta que son los efectos de red o sea, son digamos retornos, productos que surgen de la aglomeración por ejemplo en las ciudades que surgen de la interacción generalizada en una red social entonces esto es renta o sea, no es producido por una persona en particular entonces ¿por qué se lo tenemos que dar a una persona en particular? ¿por qué? ¿por qué esto? tenemos casi una propiedad de eso a alguien que en realidad no lo ha producido ¿no es cierto? entonces si nadie produce eso si nadie debe ser dueño de eso entonces se puede separar la pregunta de la eficiencia de las cosas que sí se producen de la distribución ¿no es cierto? porque en la economía en la teoría económica convencional no hay rentas todos los productos que existen en la economía tienen que ser producidos no hay nada que ya exista o que provenga de la interacción entre los individuos entonces por lo tanto todo se asigna a quien lo produce pero en el caso de la renta bueno, hay cosas que no son producidas por alguien en particular entonces en este caso en este caso se puede separar el aspecto distributivo de la eficiencia entonces hablemos un poco del impuesto del auto evalúo a la propiedad común porque si desaparecemos la propiedad privada entonces ¿cómo pagamos impuesto? ¿no es cierto? entonces no es cierto ¿cómo te van a a esto expropiar tu cuenta bancaria también? en el caso peruano tenemos el problema de que la vivienda no solamente es vivienda sino también es ahorro pero podemos ver el rol de estas ideas por ejemplo en el centro comercial camino real que es completamente propiedad privada pero como bien sabemos está cuasi abandonado ¿no es cierto? entonces hay problema de coordinación ahora acá lo atemorizante de estas propuestas es que dice que si no hay propiedad privada entonces ¿quién lo controla? el estado pero el estado está controlado ¿por quién? por los políticos ¿y quién controla a los políticos? ¿cierto? entonces que toda la propiedad por ejemplo inmobiliaria sea controlada por alguien en particular eso es una idea muy atemorizante yo no estaría de acuerdo pero si me dicen o sea no tengo confianza en dárselo a una entidad del estado tanta propiedad privada ¿pero qué pasa si no se lo damos al estado sino a una organización autónoma descentralizada? un organismo cuya confianza sea producida por tecnología entonces ahí déjame pensar ¿no? un poco puede ser entonces yo creo que no es tan simple el hecho de esto de 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 simplemente a que no haya propiedad privada ¿no? entonces finalmente yo creo que para resumir eh Wiley Post nos hace recordar de que en la economía conviven las rentas y lo que se produce todo es renta por eso que no le tienen mucho cariño a los empresarios ¿no es cierto? en el caso de la economía eh convencional no hay renta cero renta entonces en este libro nos hace recordar que en la vida real las dos cosas conviven ¿cierto? entonces y no solamente hay rentas en rendimientos crecientes en monopolios sino también hay rentas en capitalismo de amigos y estatismo de amigos aunque eso no lo toquen en el libro pero no es muy difícil eh eh estar de acuerdo en que digamos verdaderamente las rentas no deben ser apropiadas por alguien en particular no funciona bien en general entonces en conclusión el mensaje del libro es de que de que la verdadera solución a los problemas de la sociedad radica en la creación de mercados mecanismos nuevos no necesaria más regulación más oficinas más ministerios porque todo eso puede ser capturado o mal diseñado bueno eso sería todo y esto eh si a alguien le gustan estas ideas esto como mencionaba Glenn hay un grupo en el Perú una especie de club en el Perú para coordinar ¿no? gracias 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 Pequeñita. Solo quiero decir, primero, Carolina, el tema de identidad. Y identidad en el senso más informal de quién somos nosotros y más formal, cómo verificamos cosas sobre personas. Esto es una cosa en la cual he estado pensando muchísimo durante los últimos ocho meses después del libro. Y creo ahora que nosotros tenemos un sistema creciente, no estoy seguro de esto, pero un sistema mejor que las cosas como blockchain o India Stack, que tiene una base de datos público y abierta, pero una base. Estamos tratando de crear una idea de datos sociales que van a compartir cada dato con un diferente grupo de personas y no público o privado. En lugar de esto, un sistema social de datos. Y creo que esto en medio plazo va a ser una solución mejor para los temas en los cuales estaba discutiendo. Primero, que hay un sistema como India Stack o blockchain donde hay una base. Porque hay muchos problemas de qué es privacidad y cosas así. Pues, segunda, yo solo quiero bienvenida a usted a trabajar con nosotros para experimentar en esto. Necesitamos muchos tipos de personas y creo que tiene muchas ideas muy importantes para ayudarnos a construir una comunidad, una comunidad, una comunidad de experimentación y una comunidad eventualmente de cambio más grande. Durante su historia estaba yo pensando que cuando venían los ingleses al nuevo mundo y estaban creyendo unas organizaciones democráticos originalmente, pasé como 100, 150 años hasta que estas ideas de democracia regresaron a Europa. Y quizás es una cosa parecida con los ejemplos más nuevos y los ejemplos más antiguos ahora. Pero quizás esta vez podemos ir un poco más rápido usando internet, usando blockchain, usando otras cosas para experimentar y aprender más rápido que estaba posible durante el colonialismo. Y pues, sí, espero que usted y otros aquí van a agruparles con el grupo aquí, con los otros grupos en diferentes partes de América Latina y del mundo, para aprender juntos y crear ideas juntos, para tener un movimiento de veras democrático que puede crear un mundo más justo. ¿Cuál sería su propuesta para haber manejado los 7.700 billones nuestros o 7 trillones de dólares que se transfirió a los banqueros para consolidar el abuso de confianza de los miles de millones de personas en el mundo? Sí. Eso, una opción hubiera sido estatizar la banca. Sí. Pues... Estatizar la banca no a los estados, sino a un grupo de confianza de información que digan cómo debería manejarse bien esos 7 trillones de dólares. ¿Cuál hubiera sido su propuesta? Sí. Originalmente, mi reacción fue un poco como Guillermo indicó. Yo y Eric estábamos originalmente en favor de mucho más regulación y cosas así. Pero la verdad es que hemos realizado que necesitamos algo mucho más radical que esto. Tenemos que reemplazar el papel de los financieros, no solo regularlos. Y esto es el propósito de muchas de las ideas del libro y después del libro. Pues tenemos un nuevo sistema que no tuve el tiempo de discutir, pero que se llama financiamiento cuadrático. Y financiamiento cuadrático es una manera de fundar nuevas organizaciones que no son estados y no son corporaciones. No están basadas en el principio de propiedad privada. Están basadas en la idea de propiedad parcialmente común. Y en corto plazo también tenemos ideas de las políticas de competencia que pueden romper las concentraciones más grandes que son en las manos de las compañías, empresas de inversión como Fidelity, BlackRock, State Street también. Pues sí, por corto plazo y largo plazo, ahora el intento es romper estas concentraciones de poder por cambiar el sistema a su base en una manera que hace inútil este tipo de institución. Glyn, cambiando de giro, la pregunta se dirige a que trates de recordar tu formación universitaria. Eres economista, me parece, ¿no? Sí, mi entrenamiento es en economía. Pero ahora no me considero como economista. Esa es mi pregunta. ¿Qué tú has estudiado en Stanford? ¿Conoces cómo se enseña? Princeton, Princeton. Ah, Princeton, perdón. Pero he pasado mucho tiempo en Stanford también. Y estaba nacido en esta región. Bueno, entonces mi pregunta es, ¿qué falla en la formación universitaria de los economistas que yo a lo largo de los cerca de 40 años que enseño en esta universidad, Guillermo fue mi estudiante, como recordarás, lo que veo es una especie de apagamiento de la imaginación, un predominio y un avasallamiento casi total por la economía neoclásica o la economía convencional y un rechazo, exclusión, marginación, expulsión del paraíso, de todo aquel pensamiento económico que sea alternativo? Lo tuyo probablemente podrás dictar una clase y después llamarían los estudiantes a algún manicomio para encerrarte, porque no podrías enseñar economía en una universidad como la del Pacífico, por ejemplo. Y sin embargo, la propuesta tiene un enorme potencial de cambiar lo que tú decías que no había ocurrido, lo decía Guillermo, otros paradigmas. ¿Por qué la resistencia de la economía como disciplina a defenderse del cuestionamiento de sus propios supuestos? ¿Por qué ocurre eso? Mi interpretación es que es más un síntoma de una cosa más larga social, que es después de la Segunda Guerra Mundial, había un periodo de crecimiento y de más o menos igualdad en el mundo desarrollado. Y esto fue tan bueno que personas se quitaron de pensar que necesitamos más ideas interesantes. Y esta arrogancia va a manifestarse más o menos en los militares del sistema. Pero los militares, no sé, el militar es los que tienen lo más poder. Y la economía como disciplina se convirtió en el militar del sistema tecnocrata durante estos años. Y la verdad es que no fue originalmente cosa neoliberal, fue cosa Keynesian. Este sistema de rígida, masculina, exclusiva, fue Samuelson, fue Aero. No fue las cosas neoliberales. El neoliberalismo venía después y se grafted on top of it. Pero la verdad es que este sistema rígida de ortodoxia fue creado de los tecnocratos durante este periodo. Y el problema es que funcionó y después no funcionó. Y ahora estamos en crisis donde la única disciplina que tiene el poder y la tecnología para cambiarse no tiene la capacidad organización de cambiarse. Pero lo que estoy tratando de hacer con este libro es hacer un paso, dos pasos afuera de la caja. Pero no cien pasos. La verdad es que este es un libro que Kenneth Rogoff ha escrito unas palabras para... Los economistas se interesan en esto, en sus lenguas, en su idioma. Pero también manda su atención a las cosas básicas, las cosas en Econ 101, a las cuales no pagan ninguna atención. Como los bienes públicos, los bienes públicos, cada curso enseñamos bienes públicos. Y después de este curso, no hay, no hay bienes públicos. Todo es mercado, todo es privado. Pero la gran mayoría de la civilización viene de bienes públicos. Si no había bienes públicos, no había ciudades, no había redes, no había nada. Porque si cada persona tiene capacidad de vivir mejor su misma, sin otros, sin cosas de rendimientos crecientes, vamos a estar en... Y pues, otro ejemplo, monopsonía, laboral. Cosa básica, cada Econ 101. Pero las políticas de competencia, nadie, nadie piensa en esto. Nunca. Pero es obvio que hay mucho más poder con los empleadores que con las empresas que venden cosas. ¿Quién produjo esto? No tengo ninguna idea. Una o la otra es la misma cosa. Pero mi empleador tiene muchísimo poder contra mí. Pues, esto es la cosa ridícula. Que las cosas básicas en la teoría económica, no es complejo, básicas, son totalmente absente de la teoría como está practicada. Pues, el problema no es con la teoría económica. El problema es con el conservatismo de la sociología de los economistas. Y pues, esto es lo que tenemos que cambiar, creo. Gracias. Yo tenía tres comentarios así, muy en secuencia. El primero es que yo tuve la oportunidad de leer el libro ya hace varios meses y encuentro varias cosas muy útiles que, de hecho, los trato de discutir aquí en clase. Una primera es la diferenciación entre mercado y capitalismo y que esa diferenciación está atravesada por el problema de la distribución asociada a propiedad. Creo que esa cosa que recupera pensamiento clásico, que es lo que ha dicho Carolina, no es novedad. Creo que ayuda muchísimo a discutir muchas cosas en clase y a recuperar esas cosas que están en los cursos introductorios y que después se olvidan. Entonces, eso me parece muy, muy valioso, digamos, como forma de ayudar a tener una reflexión más crítica sobre la propia profesión. Sin embargo, digamos, los niveles de ortodoxia y heterodoxia existen en varios planos, ¿no es cierto? Uno puede ser, digamos, dentro de la secta musulmana o cristiana tal, puede ser heterodoxo, o dentro del cristianismo o del islam, o dentro de todas las religiones de Abraham, ¿no es cierto? Y el libro se sigue moviendo debajo de Bentham. Y creo que esa es una cosa que hay que discutir también en la formación, porque eso tiene algunas consecuencias. Si uno mira, digamos, la economía y toda la discusión del libro desde el utilitarismo, que es totalmente legítimo, pero, digamos, y por eso lo que acabas de decir, no hay ningún problema con la teoría económica, porque en los fundamentos es Bentham y seguimos en esa línea, ¿no es cierto? Entonces, no hay ningún problema ahí, yo creo que sí hay. Hay algunas consecuencias que tienen que ver con mirar a las personas como consumidores y con el principio de soberanía del consumidor, que no van a resolver los problemas políticos. Si yo transformo la democracia en likes, así estén ponderados, me olvido de Rosa Luxemburgo, y me olvido de Lukács, y me olvido del tema de las ideologías y cómo se ejerce poder. Por supuesto que si antes he subvertido la base material de ese poder, las cosas son distintas, pero hay un problema mayor que tiene que ver con, creo yo, seguir pensando a las personas como átomos individuales a que revelan sus preferencias a través de un mercado más limpio y entonces son consumidores, y que eso se te puede trasladar a la esfera de la política. Creo que hay una discusión sobre la sociología de los economistas, pero sobre todo sobre la filosofía moral que está detrás, que es el utilitarismo. Pues la verdad es que a la instrucción de Paula dio la presentación del libro y no la presentación de mis ideas, pero mis ideas han evolucionado muchísimo después del libro. Y la verdad es que si había visto presentado mis ideas actuales, creo que no va a tener su pregunta. Porque mi visión actual es que la votación cuadrática y más el financiamiento cuadrático tiene el potencial de crear nuevos tipos de organizaciones que de veras son una representación de los intereses comunales de una sociedad. Pero también es posible representar a los individuos como la agregación usando votación cuadrática y financiamiento cuadrático de las organizaciones. Y pues mi visión ahora es una dualidad y no la fundamentalidad de los individuos. Y las cosas de utilitarismo o periodo optimality es una representación de un equilibrio entre los grupos y los individuos y no la definición fundamental de los bienes. Y pues la cosa fundamental para mí ahora es la complexidad. Y el malo fundamental del totalitarianismo y el individualismo atomizado es la misma, que destruye la complexidad social que hace las personas diversas para construir comunidades interesantes y las comunidades interesantes y las comunidades diversas que pueden construir individuos interesantes. Y pues tenemos que, yo creo, oponer al monopolio de una persona sobre el bien común, el valor común, pero también oponer al monopolio de una organización sobre la identidad individual. Y esta dualidad, yo creo, puede resolver la diferencia, el conflicto entre sociología y economía. Porque la verdad es que la economía resulta en estas cosas bien individualistas, no a cosa, yo creo, de la base filosófica, pero al neglect de bienes públicos. Porque esta destruye la posibilidad de acción colectiva que crea las comunidades. Y pues soy, como estaba usted usando las analogías de religión, soy, como se dice en español, en inglés es, sincretismo, sincretismo. Yo creo que todas las disciplinas ven una parte del elefante, pero tiene que ver todo el elefante para entender que solo son partes del mismo organismo.